Sigue esta decisión leída por muchos analistas como un seguro contra las acciones penales que seguramente va a tener que enfrentar y que de alguna manera ya están abiertas. Hugo López-Gatell por su criminalmente fallida política de salud al frente de la pandemia en México y no hay mejor forma de defenderse. Por lo pronto seis años después, porque esto puede tomar muchos años más, que inscribirse en una contienda donde él sabe que no tiene ninguna probabilidad de éxito. Desde luego diciendo que él trabajó con el presidente y que los ataques son de los opositores, de quienes lo odian, de quienes se mueven por intereses del sector salud.